¡Suscríbete al canal! 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 Me gusta, ven, prende la vela Me gritan, prende la vela La cumbia es más bella Ay, va a empezar la cumbia es más bella Prende la vela, en la cumbia va Pide que me da, eh, eh, la vela, cámara Prende la vela, en la cumbia va Pide, pide, pide gallela Que prende, que prende la vela Atá, gala Como suele ser cordeón Cumbia es más bella, corrompioso Sabroso Cantaba el tambor, cuando ella danzaba Cantaba el tambor, cuando ella danzaba Debajo la luna, su canto lleva Debajo la luna, su canto lleva Pero fue llevada a esclava, a tierra lejana Y amarrada, mira, llamaron a esclava Que llenera morena, y el tiempo está Cumbia es más bella, cuando ella danzaba Debajo la luna, su canto llama Cumbia Como la rosa Santiago Como mi madre Como la tierra Como mi sangre Como mi cumbia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues estamos muy agradecidas, además de la invitación y del poder estar aquí, de la lucha, del esfuerzo, de la organización, de la colectividad, de la cultura, del abrazo que es este encuentro. Digo, lo hemos visto quizás poco, pero lo poco que hemos visto es grande y profundo. Y de verdad que estamos agradecidas por esa organización, ese movimiento, esa lucha y esa resistencia. En todos lados de la tierra, en el territorio, geografía en el que habitemos, cada lucha que está ahí dándose es también la de las demás, aunque no seamos de ese territorio y así es como nos hermanamos y así es como nos encontramos también. Para mí es una gran satisfacción también encontrar compas que... ...de lucha de las mujeres zapatistas en el 2017... ¿2018? ...2018. ...encontrarnos allá y ahora acá es hermoso, así que qué lindo poder compartir esa experiencia y ese fuego. Y bueno, parte de algo que no sabía que iba a pasar también es haber conocido a Cristina Paredes, también a quien agradezco profundamente que ustedes no lo saben, yo no estoy para contarlos, pero como nos encanta el chisme, lo voy a decir... ...al final del concierto. ¡Uepaje! ¡Uepaje! ¡Uepaje, llévelo! Oye, bueno, la siguiente canción es una canción que está hecha, creada ahí para las maricas que son machorras y las machorras que son maricas... ...para otras formas de existencia que siempre hemos existido... ...lesbianas, siempre hemos estado en todos los lugares del planeta, por donde nos busquen en cualquier momento histórico. ...y la disidencia y sus formas diversas y eso, tan espontáneas de ser también, tan seguirse creándonos, tan seguirnos diciendo que somos seres... ...y bueno, esto es Marichorras. ¡Uepaje! Somos mujeres de manera diferente, indiferentes a las reglas de femenina impuesta, porque cada una representa pa' sí misma el camino que he elegido pa' encontrarse la respuesta. Colectiva de diversas identidades que desnudan la unidad de la primera fuerza, sólo así, en colectiva, hemos puesto en activa nuestra práctica para enfrentar la guerra. Más de ochenta veces me han llamado tu machorra, chorro cientos veces la razón, su lesbofobia, obvio es que temen que se les quede en su forma, mi belleza a lo macho, el ojo les deforma, desde niña treporra, nunca dan actas que no me faltan, demasiado intrépida para ser una gana... ...esafiante a sus reglas de conducta, que les asusta que sea dueña de mi cama. ... ... ... ... ... y el 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 Para todas las maricas, para todas las machurras No soy un hombre, ni quiero serlo, no soy el alfa, ni tengo huevos Si mi cabello corto no es tu ideal de bello, tengo mucho bello Con espiana, porque quiero serlo, un acto de amor, no es de ese juego No porque esté decepcionada de los hombres y sus tormentos Amo, aprendo y desaprendo de los amores, de los afectos Con otras mujeres, sí, porque es un acto revolucionario en el que creo Marichorra Marichorra Tu almohada Marichorra La suda que se adueña tu locura de tu cintura por las noches en tu cama Marichorra Marichorra Tu pena me traba en la libre sintiendo tu comio, sexo, tu almohada Marichorra La suda que se adueña tu locura de tu cintura por las noches en tu cama ¿Viene el acordeón? Marichorra 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 Mi madre, mis abuelas, mis hermanas, mis ancestras Poniendo el alma poderosa como son mis palabras en la boca El folle del acordeón y el feminismo, la lucha de todas Este grito va por ellas y marronas todas Pues estoy convencida de que no estoy sola Sus versos, sus abrazos, sus rezos y sus cantos Es el antecedente de todos mis pasos Sin ninguna venda en los ojos voy a decir lo que pienso Lo que siento, lo que yo encontré en este espejo Pues sin importar el idioma descubrí la parte más profunda De mi dignidad como persona ¡Currucho azul, currucho azul! ¡Currucho azul, currucho azul! ¡Currucho azul, currucho azul, currucho azul, currucho azul! Y mi piel se reveló, y mi piel se reveló Así mi golazo, mi corazón que ya cantó Yo vengo pisando la tierra de norte a sur y de sur a norte Parada en este mundo, encendiendo ya las velas Por la sangre derramada de toda la sabuel Su herencia, coraje, fortaleza y resistencia Su cuerpa y mi cuerpa, la lucha por mi esencia Tantos ancestrales de cimarronas Ven, de guajeta, tu hago en mi piel morena Un cuerpo herido que ahora se revela Guaja, guerrera, viejera, rompiendo los esquemas Mala raza, no somos la mala raza ¡Currucho azul, currucho azul! Mala raza, no somos la mala raza ¡Currucho azul, currucho azul, currucho azul! Te río Si tienes café el tostado Si tienes café el panera Si eres mala raza Si eres la piel morena Tú tienes la piel tostada Si tienes la piel canera Eres mala raza Mala raza No somos la mala raza Mala raza No somos la mala raza Me vuelvo así Marrona con esta cunha morena Me vuelvo así Marrona con esta cunha morena Yo vengo pisando la tierra De norte a sur y de sur a norte Yo vengo pisando la tierra De norte a sur y de sur a norte Una pantera con uñas Me está exigiendo libertad Abrazar mi propio ser Recontraerme soledad Las venas de Colombia Reflejo de realidad Callarme de aceteros Para escuchar la verdad Hija de yemanja Iria negra que delira Una bruja divina Que detecta las mentiras El venado en mi espalda Y el pello de mi semilla Platicando con fantasmas Recibiendo su medicina Mala raza No somos la mala raza Mala raza No somos la mala raza No somos la mala raza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Llegamos al encuentro a Santiago del Estero. Llegamos al encuentro a Santiago del Estero. Para compartir la cumbia que se entera el juego entero. Para compartir la cumbia que se entera el juego entero. Llegamos a Santiago del Estero. Llegamos al encuentro a Santiago del Estero. Para compartir la cumbia. Para compartir la cumbia. Llegamos al encuentro a Santiago del Estero. 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 Soy mexicana de nacimiento. Chilanga por crianza y colombiana. Porque en esa hermosa tierra. Encontré mi alma. Cuando yo diga corroncha son ustedes dicen cumbia. Cuando diga corroncha son ustedes dicen cumbia. Cuando diga corroncha son ustedes dicen cumbia. Cuando diga corroncha son ustedes dicen cumbia. Nos vamos La mesa cumbia Ahí viene, ahí viene la cumbia corroncha 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 Ahí viene la cumbia corroncha Ahí viene la cumbia corroncha Ahí viene, 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 ahí viene la cumbia corroncha Y ahí está la vieja Joe, siguiendo los pasos del venado azul en el desierto. Ahí está ella, libre, loca, sola, corroncha. Muchísimas gracias, nosotras somos corronchazón, gracias por el abrazo, el baile, el gozo, el disfrute. Perla Villalba en el bajo, Dayana Vásquez en la percusión, La Negra Mexa en el acordeón. Yo soy Fania de Elena, muchísimas gracias, hasta la próxima, gracias. Otra similar, otra similar para el cierre, una más. Otra similar, otra similar, otra similar. Esto es un sonjarocho y a la vez una cumbia, ya no sabemos porque se fusionó, se mezclaron y ya nunca supimos que eran. Así que esto es La Candela. Bueno, antes quiero presentar en la jarana, en la flauta, en el rap, en la voz y en la composición, Fania de Elena. Gracias. Una niña se embarcó. Por la justicia la lucha, por la justicia la lucha, esa niña se embarcó. Y cuando a tierra llegó, te prendió fuego de luna, te prendió fuego de luna, esa niña se prendió. Y ella el miedo quemó, ella el miedo quemó, se encendió en su rostro, la rebelía en su corazón. Ay, la candela, la candela ya se va, alzando fuerte la voz, alzando fuerte la voz, la candela ya se va. Y ella el miedo quemó, y ella el miedo quemó, se encendió en su rostro, la rebelía en su corazón. Ella el miedo quemó, y ella el miedo quemó, se encendió en su rostro, la rebelía en su corazón. Ella el miedo quemó, se encendió en su rostro, la rebelía 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 en su rostro. Llegó la cumbia que más nos gusta, y que seguramente es la cumbia que más les gusta a ustedes. Y es la cumbia antipatriarcal. 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 Tú lo sabes bien Oye, mira, ese coro, sí, también ya sé que se lo saben Pero hay otro también que se sabe Así que va, este es un coro que es una composición de miles y 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 miles de mujeres Y esto dice Se va a caer, se va a caer, el patriarcado se va a caer Se va a caer, se va a caer, el patriarcado se va a caer Y va a vencer, y va a vencer, el feminismo que va a vencer Y va a vencer, y va a vencer, el feminismo que va a vencer ¡Agua! ¡Y bueno! ¡Llegó la cumbia feminista! Y este coro también se lo sabe Y eso dice así ¡Agua! ¡Alerta! 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 ¡Que camina! ¡La lucha feminista por América Latina! ¡Alerta! 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 ¡Que camina! ¡La lucha feminista por América Latina! Y tiemblen, y tiemblen, y tiemblen los machistas ¡Que todavía ya la será pronto feminista! Y tiemblen, y tiemblen, y tiemblen los machistas ¡Que todavía ya la será pronto feminista! ¡Te lo juro que sí! ¡Y bueno! ¡Bueno! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Estamos de verdad, llenas de placer! Nos vamos con estas consignas Nos vamos con estas consignas Que hemos hecho entre todas Por generaciones y generaciones de mujeres en resistencia Por las que ya no están Por las que su voz intentaron callar Por las que intentaron invisibilizar Por todas ustedes, por las que vienen Porque mi cuerpo es solo mío Porque mi cuerpo es solo mío, solo mío Y yo decido Porque hay ciertas personas Que creen que pueden decidir Sobre los cuerpos de las mujeres Porque mi cuerpo es solo mío, solo mío Y yo decido Por eso mira, la consigna, la memoria Esta es la cumbia abortista La marea verde Asesinos, asesinos, asesinos Asesinos son ustedes En aborto, clandestino Las que mueren son mujeres Asesinos, asesinos Asesinos son ustedes En abortos, clandestino Las que mueren son mujeres Hay que abortar Hay que abortar Hay que abortar este sistema patriarcal Muchísimas gracias Gracias Gracias, hasta la próxima, nos fuimos a la manera punk.